Bueno, comienzo del segundo bloque y es el turno de básquet femenino. La armonía enfrentaba a Alma Fuerte con su segundo amistoso del año. Tarde de básquet en este verano mentiroso, domingo femenino. Acaban de caer las chicas, categoría U15, 60 a 14. La armonía contra Alma Fuerte. Pero parece que las mayores van a sacar la cara por el club. Comienza el partido. La armonía, Alma Fuerte. Esta vez el partido, a pesar de la derrota, me gustó más que el partido anterior. Hubo más agresividad ofensiva que los guandos. Creo que la armonía no tuvo buena efectividad en la bandeja. Creo que le costó un poco más trasladar la pelota. Hubo algunas faltas importantes. Por ejemplo, Carola no tuvo. Ninguna de las dos Carolas estuvieron en este partido amistoso. Tengamos en cuenta que eran con chicas muy jóvenes. Que corrían toda la cancha. Y una particularidad también, que eran dirigidas por... El Lolo Farabelo, que es el entrenador... El Lolo Farabelo, que es el entrenador... De alma fuerte... De Concepción de los Uruguayos. Un partido peleado. Buena concurrencia en la cancha. Como suelen ser todos los partidos de la armonía. De cualquier categoría. Y esta vez tuve que correr a las chicas. Estaban llenas de vergüenza. Y tuve que correrla para sacar algunas palabras. Pero, lo importante es que, misión cumplida, las corrí y las alcancé. Lo dijeron. Estamos con Andrea, que jugó mucho esta noche. Andrea, cayeron esta noche, pero se jugó bastante bien. Sí. Nosotros vemos nuestros progresos. Y el partido anterior que jugamos contra ellas, perdimos como por 30. Nos pasaron por arriba. Así que, perder por 9, estamos más que felices. Yo creo que Bickev tiene algunos problemitas con la efectividad de las bandejas. Quizás para trasladar la pelota también un poco. Pero, ¿lo pudieron disimular? ¿Fueron agresivas en el rebote? Sí. Estuvimos toda la semana practicando tiro. Y erramos muchos libres. Tenemos varias bases, pero también cuesta. Tratamos de armar algo como para poder subir rápido la pelota. Porque presionan mucho y corren mucho la cancha. Y nosotros somos un poco más grandes. Este fue el segundo amistoso del local. En el primer amistoso del local, las vi como con miedo a tirar al aro. Esta vez fueron más agresivas. Sí. Sí, nos cuesta atacar el aro por ahí. Hasta que nos enchufemos un poco. Y nos vamos conociendo entre nosotras también. Porque, si bien jugábamos de hace rato al básquet, hacía mucho que no jugábamos entre nosotras. Y de a poquito nos vamos a ir conociendo la cancha. Y vamos a ir consiguiendo más resultados. Bueno, la tercera va a ser la vencida. Ya metieron dos. La tercera le ganan. Sí, sí, sí. La tercera ya la tenemos jurada. Gracias, Andrea. No, gracias a vos. Estamos con el Lolo Farabelo, que esta vez vino como enemigo. Es de la casa, con trincante, adversario. Bueno, ¿cómo estás, Lolo? Bien, bien, bien. Disfrutando un poco del trabajo, de lo que hago yo. ¿Estás como entrenador, pero de otro equipo? Sí, sí. Desde el principio de año estoy trabajando en Alma Fuerte, tanto en varones como en mujeres, con las formativas. ¿Hace cuánto tiempo que estás? Desde el principio de año, desde febrero, desde que empezó la temporada, esta temporada, tengo U13, U15, U17, U19 varones, U15 y U17 femenino. Cuéntame del club, ¿cómo es el club Alma Fuerte? Bien, es un club chico, chico, humilde, muy parecido a lo que es la armonía. Y tiene más tradición el básquet femenino, así que, bueno, es lo que ya más o menos estaba armado. El básquet masculino hubo que organizarlo un poco, pero bien participando en la liga provincial, tanto en masculino como en femenino, así que con mucha competencia. ¿Vas a dirigir también el masculino de primera, también? No sé todavía. Hubo un par de sondeos ahí con los dirigentes, pero todavía no hemos charlado en firme. Todavía no sé. Vamos a aprovechar para agarrar a las chicas, agarrar a las chicas. Cuénteme, ¿cómo es el Lolo como entrenador? De 10, de 10. Un genio. ¿No les grita? No, un poquito no nos grita. ¿No las apura? No, no, sí. Claro, depende de qué partido. Ah, hay partido donde se pone loco. Ah, sí, partido y partido. La cachipolle. No, mentira, porque nosotros lo vamos ganando todos. Ellas no. Ahora, ¿ustedes juegan contra la primera de acá, pero son más chicas, son más jóvenes? U-17, hay U-16. Tú corres mucho, te vi. Yo, sí. No sé, U-17, son muy jovencitas. Sí, yo tengo U-17. Bueno, bueno, este, ¿es primera vez que vienen acá a Colón? No, no, o sea, varias veces. ¿Y siempre ganan? Sí, cuando venimos a casa. Obvio, dice. Obvio. ¿Siempre le ganan en femenino? Sí. ¿Masculino? Y bueno, ahí teníamos para atrás. Claro. No sé. Parque, creo que sí, pero mejor de ver. ¿Cuándo vienen de vuelta? Ni idea. No tenemos fecha, porque, o sea, no hay categoría U-17. La vez anterior, cuando fue la armonía allá, ¿ganaron o perdieron? No. 2 a 0, entonces. Sí, obvio. La tercera es la vencida. Gracias, chicas. No, de nada. Un saludo, un saludo por mi mamá, que me está mirando. Sí le ganamos. Después lo buscan por internet. Ah, bueno, dale. YouTube, quemando la red. Ahora, cuando digo, un, dos, tres, dicen quemando la red. Está todo preparado. Uno, dos y tres. ¡Quemando la red! Ahí está, gracias. Estamos con Flor, que se me cae. Flor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Rupert? ¿Bien? Bien, prima. ¡Ay, primo! ¿Cómo estás? Escúchame, hoy se perdió el partido, pero las vi bastante bien. Sí, mejoramos bastante. Creo que partido a partido vamos mejorando. Y bien, perdimos por nueve, pero, bueno, bien, mejor que el partido anterior. Hay que mejorar la efectividad en la bandeja. Sí, sí, es verdad. En el ataque tenemos que mejorar bastante. En defensa también, porque ellas atacaban muy bien, pero bien. Eran más chicas también. Corrían manos por todos lados, corrían por todos lados, pero... Bueno, cada vez está mejor, así que la próxima, la tercera, porque perdieron dos veces. La próxima es la vencida. ¿Ve cómo se escapan? Ahora los voy a agarrar. ¡Para, Junior! ¡Efoque para allá! Acá no sale nadie de acá, no sale nadie de acá. No, Rupert, yo no. ¿Cómo están? Se jugó bastante bien, aunque perdieron, pero se jugó bien. Sí, sí, hola. Sí, bien, jugamos. ¿Y el corriste más para escaparte de mí en el partido? Sí, jugamos mucho mejor que otras veces, eso es lo que nos deja contentos, que estamos avanzando partido a partido. Al principio me dijeron que la diferencia iba a ser grande si en el banco terminaron por poquitos puntos. Por nueve no me agarré bien, la verdad que sí. ¿Ya perdieron dos veces? La tercera es la vencida. Sí, sí, la tercera es la vencida. Gracias, chica. Hoy se agarra más. ¿Hace ahí una nueva que empezó la otra? ¿Pill Michael se me escapó? ¡Pill Michael! ¡Acapa! ¡Junior, corre, que se escapa a Pill Michael! ¡Junior, se escapa a Pill Michael, dale! Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, Dios mío. ¡No, no! ¡Dios mío! Lo que he corrido para agarrar a Pill Michael. ¿Cómo corriste hoy? Sí, sí. La verdad que sí, a pesar del ambiente, estuvo muy pesado, pero bueno, dentro de todo, dejamos todo dentro. Así, chiquita, como la ves, lo que pega, le pegaste a toda. Me descargué, sí. Pero hoy, por poca diferencia. Sí, gracias a Dios pudimos chicar la diferencia, la diferencia de cuando Juanma allá en Uruguay, mucho mejor. Algunas estaban asustadas por no decir cagadas, porque pensaron que iban a sacarle muchos puntos, pero terminó parejo, podríamos decir. Sí, qué sé yo, por ahí es la falta de partidos nuestros, que por ahí nos falta confianza. Pero no, re conforme, digamos, re conforme en el partido. Gracias, Pell. De nada. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. La nena estuvo muy bien esta noche. Sí, re bien, ella y la hermana, los dos. ¿De dónde sale la parte de básquetbolística? ¿De mamá, de papá? No, ninguno de los dos fuimos muy deportistas. No, 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 nació de ella nomás. ¿Quién vino a verla, mamá y papá? Sí, los dos. De chiquita sí, la llevamos. Ya la voy a agarrar, ya la voy a agarrar. De chiquita sí la llevamos a practicar básquet a las dos, y bueno, de ahí se embalaron. Bueno, bueno, gracias mamá por sus palabras. Bueno, bueno, de nada, gracias a ustedes. Se me fueron escapando de a poco a ver si quedan restos en el club. Primero hay que gracia, Paguel. 40-31, ganó el más fuerte. Estoy muerto de cansancio porque las chicas se me escaparon y tuve que correr para agarrarla. Misión cumplida, quemando la red. Bueno, última pausa. Y cuando regresemos, más básquet. Acá estamos nuevamente, tercero y último bloque de nuestro programa y es un momento de hablar de Carlos Delfino que se incorporó a nuestra selección argentina. Esto es como volver a andar en bicicleta. Fueron las declaraciones que tuvo Carlos Delfino al recomenzar los entrenamientos con la selección. Tengo una mezcla de emociones terribles. Tenía ansiedad mientras intentaba volver. Ahora estoy contento, tratando de concentrarme y de ir día a día. Amplió el exjugador Milwaukee Bucks, Detroit Pinkstone y Toronto Raptors, entre otras franquicias de la NBA. Carlos Delfino, nacido el 29 de agosto de 1982 en Santa Fe. Fue una de las figuras de la selección argentina de básquet que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la medalla de oro en el FIBA en Diamond Bowl 2008 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. También fue finalista en el Mundial de Japón 2006 y en los Juegos Olímpicos de Londres, entre otros logros. Delfino fue elegido en la primera ronda del draft de la NBA en el número 25 por Detroit Pistons en el draft del 2003. Un draft que es considerado uno de los mejores drafts de la historia. Es el único jugador argentino de la historia que fue elegido en la primera ronda del draft. En la temporada 2007-2008 jugó en la NBA para los Toronto Raptors donde jugó un rol destacado como sexto hombre. En la temporada 2008-2009 se marchó a Europa a jugar en la Superliga Rusa donde se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados de Europa. Se destacó en las etapas definitorias y logró con ese club el acceso a la Euroliga. Fue subcampeón tanto en la liga rusa como en la Eurocube. Después de casi mil días con siete intervenciones quirúrgicas en la zona afectada Delfino sintió otra vez la adrenalina de compartir un rectángulo de juego con sus compañeros de la generación dorada. Bueno mi gente, hemos llegado al final espero que les haya gustado el programa recuerden que todos los miércoles en la 89.1 quemando la red este 89.1 por Radio 12 así que prendete a la 12 y todos los jueves nos vemos acá Canal 5 21 horas quemando la red nos vemos mi gente ¿Cuál es papi? Papi, papi, es papi ¿Cuál? ¿Está en la tele? ¿Cuánto o cinco veces? Ya es un equipo que ya lo conocemos Todos los jueves a las 21 horas por el Canal 5 Che Quemando la red Quemando la red Quemando la red Yeah, yeah, yeah Jueves a las 21 esté donde quiera Veo el programa del cubano Ruperto Herrera Vamos, dale Acompáñeme Che Por el Canal 5 Quemando la red Me entero del Club Armonía y del Club La Unión y del baloncesto en la ciudad de Colón Profundo contenido Es abismal cuando tocan las noticias del Basque Nacional Dribbling, pases Tiro de a tres puntos Así se queman las redes hablando del asunto Una nota antes y después del partido Con tu jugador favorito y preferido El baloncesto siempre ha sido mi pasión Por eso adoro toda esta buena información Los jueves a las 21 Tengo una razón para estar sentado frente a la televisión Quemando la red Quemando la red Quemando la red Yeah, yeah, yeah Quemando la red Quemando la red Quemando la red Yeah, yeah, yeah Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.